La tranquilidad del barrio 5 de noviembre en la ciudad de Beidupar se vio interrumpida por un ataque sicarial que cobró una víctima fatal. Benjamín José Saldarriaga Guerrero, más conocido como Goku, fue ultimado a bala por sujetos motorizados que merodeaban dicho sector, ubicado en inmediaciones del comando de la policía. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego que perforaron varios órganos vitales. Su deceso se produjo en la clínica Santa Isabel, a donde fue trasladado. Las autoridades avanzan en las pesquisas de este caso para dar con el paradero de los responsables. El personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizó la inspección técnica correspondiente.